bienvenidos a la neta madre por graciela pérez netas madres cómo están me encanta preguntar siempre cómo están porque es algo que nos tenemos que cuestionar en las mañanas no muchas veces decimos muy bien pero aquí no le tienen que contestar a alguien directo o sea cómo están en serio cómo están cómo te sientes si no te sientes también se vale está ok el tema es que ya teníamos todas las herramientas en las entrevistas pasadas de cómo puedes canalizar tus emociones que puede haber mil maneras a través del yoga a través de mindfulness a través de varios varios ejercicios increíbles que te pueden ayudar como a encontrarte no y se vale estar bien y se vale estar mal pero el punto es que te lo cuestiones y aquí estamos para que te cuestiones y darte información de primera mano que te puede ayudar en tu vida en tu día a día el día de hoy nos acompaña al in la valle que hermana hermosa quiero que te presentes tú aquí en la neta madre las mujeres nos presentamos y los hombres también así que gracias gracias bueno yo soy me dedico a trabajar con personas que que se desconocen de tanto en tanto no en la vida entonces soy psicoanalista soy doctor en filosofía y desde ese vínculo he podido generar como una articulación para trabajar con personas que tienen en cierto tipo de padecimientos mentales como les dices tú que ahorita vamos a ver qué onda con eso pero sobre todo padecimientos del alma no porque de pronto se suele entender una enfermedad mental de manera muy restringida en términos como de solamente entiendo que estoy loca y ya y dejo fuera completamente mis emociones más profundas no por un desconocimiento claro y en la práctica que yo tengo con estas personas lo que lo que se busca desde el psicoanálisis es verdaderamente indagar qué pasa con esos procesos inconscientes no entonces bueno más o menos mi acercamiento a las enfermedades mentales que ahorita me interesa muchísimo que logremos aclarar más o menos qué es una enfermedad mental desde el terreno de la filosofía del psicoanálisis porque tiene otro encuadre al discurso médico al discurso científico no este entonces repito con esta formación que yo tengo intento trabajar y articular los padecimientos desde estas dos áreas que maravilla pues netas madres no se desconecten pelen aquí las orejas y todos sus sentidos para escuchar esta plática del mes sobre las enfermedades mentales que ahorita vamos a abordarlo como bien dice alín desde otra otra perspectiva que igual y no son enfermedades mentales no porque no serían enfermedades mentales bueno lo que pasa es que a ver no 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 es por desechar la cuestión de que no sean enfermedades mentales no pero cómo empezamos vamos a desglosar que es enfermedad y que es mental no igual y ya tienes este con todos los 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 personajes que han venido antes ya tienes una un espectro muy amplio de qué se trata pero me gustaría desde mi punto de vista y desde mi manera de trabajar y de abordarlo volver a preguntarse qué es una enfermedad no este o sea alguien enferma cuando hay una alteración orgánica cuando hay una crisis en el organismo y eso produce una enfermedad no y cuando unimos enfermedad mental habría que preguntarse qué es lo mental no lo mental suele ser asociado a la cabeza no algo mental está en la cabeza o en el cerebro o en el cráneo este alguien se cayó se dio un golpe y entonces porque se dio el golpe en el cráneo ya puta puede ocurrir una enfermedad mental no este pero lo mental no está ahí digamos no es no 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 se puede localizar en el cerebro no se puede localizar en la cabeza no y desde ahí creo que es importante rescatar los puntos de vista para trabajar y para abordar cualquier tipo de padecimiento que que se manifiesta como absolutamente desconcertante en la vida de alguien no cuando alguien dice es que ya no me conozco de repente dejé de ser yo no sé por qué de pronto me acechan cosas imágenes fantasías fantasmas que antes no me acosaban y que antes no me acechaban no qué pasa con este lugar entonces lo mental puesto que no se encuentra no lo podemos ubicar en un lugar en la cabeza lo podemos traducir como que lo mental es algo de origen inconsciente no entonces el inconsciente tiene propiamente su se le representa se le conceptualiza como un aparato que se llama un aparato psíquico no es que no es que de nuevo no es que exista un aparato no dentro de nosotros este pero se le conceptualiza así y este aparato psíquico es el encargado de sustentar todos los procesos inconscientes y el inconsciente es es una manera de organización de un saber de un saber no es de un no saber porque muchas veces hay es que soy súper inconsciente y entonces dejo las llaves del coche donde no van bueno no no es no es que seas inconsciente en ese sentido de no saber o de ignorancia sino que es una manera muy particular de saber es un saber el inconsciente y tiene su propia dinámica y sus propios procesos que tienen que ver con la relación del cuerpo y la mente ok entonces voy de regreso a lo que estábamos conjugando como enfermedad mental la enfermedad mental puesto que no se puede alojar en algún lugar en el cerebro nada más en el cerebro nada más en la cabeza o nada más en el cráneo por decir estos típicos tópicos típicas zonas no de referencia puede estar alojado en cualquier lugar del cuerpo entero si entonces hay la relación que habría que preguntarse en principio cuando alguien tiene alguna afectación del alma digo yo no es una enfermedad mental es una afectación del alma este desde la filosofía se le se le traduce así es preguntarse cuál es la relación que guarda el cuerpo con la mente y la mente con el cuerpo claro y perdóname que te interrumpa pero es sumamente bonito y sutil lo que estamos platicando ahorita lo que me estás comentando porque entonces aquí vendría la pregunta de existe el alma o la crea tu mente o el alma es creada por tu mente que si la creas en tu mente va a existir porque todo lo que creas en tu mente existe entonces qué sería o sea si tú dices que lo mental no nada más se encuentra en la cabeza sino también en el cuerpo que no también sería que más bien tu mente le manda señales a tu cuerpo y tu cuerpo te transmite esas emociones o te transmite tu cuerpo al final del día te dice que es lo que necesita pero porque antes ya lo pensó la cabeza bueno eso es lo que lo que yo pensaría no de lo que me estás comentando o sea como que todo lo rige la cabeza bueno mira vamos a tratar de voy a arrojarte una idea no que creo que funciona súper bien para elaborar esto que tú estás diciendo se puede entender al cuerpo como una idea de la mente si desde donde cuando hay un cuerpecito no un trocito de carne que está un recién nacido pongámoslo así no está recién nacido y es un trocito de carne quiero decir un trocito de nervios una zona neurálgica no un todo de nerviosismo en el sentido que todo lo que conforma al a ese viviente si esta estructura y es una estructura si es nerviosismo es decir es es un montón de células y de tejidos nerviosos que neuralgizan todo el recorrido de ese trocito no pero ese trocito vamos a llamarlo así no no tiene todavía una separación entre que es el adentro y que es el afuera ni que es una cosa y que soy yo ni que soy yo y que es lo ajeno ni que si me explicó es es simplemente un un pedacito vivo si vivo lleno de nervios poco a poco con la con la presencia de alguien mamá papá alguien que cubre esa función no este que se le va diciendo mira mi amor este que lindas manos tienes mira mi amor que bonito brazo tienes mira mi amor que bonito es tu cabeza mira mi amor que bonita son tus piernas mira mi amor tu cuerpo entero es todo esto no es lo que hacemos las mamás con nuestros hijos no los los erotizamos digamos que les 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 vamos formulando un recubrimiento amoroso que les permite hacer cuerpo hacer cuerpo ahí se empieza a formar el cuerpo ok interesante entonces cuando cuando se empieza a formar el cuerpo se empieza a formar el cuerpo por esto que alguien le está diciendo de manera amorosa idealmente de manera amorosa pero como se traduce eso en este trocito en ese trocito se traduce y se interpreta por neuronas perceptivas ok entonces esas neuronas perceptivas que tiene la mente el aparato psíquico la psique la psique es el alma si hace una imagen del cuerpo gracias entonces a las neuronas perceptivas o sea la percepción tenemos cuerpo tenemos cuerpo tenemos una imagen del cuerpo entonces el cuerpo es una idea de la mente totalmente de acuerdo es súper importante notar esto porque no podemos entonces prescindir ni de una ni de otra totalmente de acuerdo o sea gracias al funcionamiento cerebral existe la mente pero gracias a los procesos mentales se apoyan y se funde el cuerpo no de acuerdo perfecto ahí todo va maravilloso todo va maravilloso entonces a ver dime tú y en qué punto entonces el alma no sería mente o sea porque ves que tú decías que la mente no nada más se encuentra en la cabeza claro sino que se encuentra en otras partes de tu cuerpo también sí yo lo que digo es que entonces partiendo de ese principio entonces el alma donde se encontraría en qué parte del cuerpo tú crees que se encuentra en alguna parte del cuerpo es que es lo mismo Graciela que pensar el aparato psíquico como como un proceso dinámico ¿no? y eso es lo tan desconcertante de los padecimientos del alma o las enfermedades mentales pero hay que hay que tratar de de hacer un si no un sinónimo una traducción un poquito menos dualista y más integrativa el asunto porque voy a regresar a esto ¿no? si si el cuerpo es una idea de la mente ¿sí? eso implica que voy a poner este ejemplo que es más fácil de explicar en términos de mapeo neuronal neural ¿sí? cuando a falta de a falta en la pérdida de una energía en el cuerpo ¿sí? yo me siento sin energía y entonces el mapeo neural dice ah hay una pérdida de energía en el cuerpo ¿sí? el mapeo neural ¿sí? quiere decir el mapeo neural es una percepción ¿sí? dada por esa experiencia previa que yo tuve de mi cuerpo al sentir mi cuerpo cartografiado desde una impresión perceptiva inherente a mí ¿sí? o sea tú cierras los ojos y eres capaz de cartografiar tu cuerpo y de cartografiar no solamente cómo están las uñas de tus pies dentro de tus zapatos ahorita sino también cómo está tu ombligo y en qué zona está apoyada tu brazo ¿sí me explicó? es una cartografía perceptiva es decir no es son muchas cosas ¿no? no es la imagen mental del cuerpo no es un reflejo de la realidad ¿sí? totalmente pero es lo real del cuerpo ¿sí? entonces hay una diferencia entre la realidad y lo real del cuerpo claro entonces este yo siento una pérdida el mapeo neural siento una pérdida de energía en el cuerpo y entonces eso se traduce en la idea de hambre la idea de hambre ¿sí me explicó? pero todo está pasando en tu cabeza todo está pasando por todas las zonas erógenas de tu cuerpo es decir por todo aquello que verdaderamente permite que hagas un contorno como ese trocito de carne pudo hacer un entorno de su cuerpo sabiéndose una imagen proyectada en sí misma porque la psique es un flujo continuo que proyecta continuamente gracias a la percepción que proyecta continuamente pero la percepción viene de la mente o sea lo que voy a lo que voy o sea lo que estoy de acuerdo con todo lo que estás diciendo lo único que me hizo ruido es que comentas que o sea lo que comentaste o yo entendí tal vez me confundí que la mente no solo es la cabeza yo digo que la mente sí se encuentra en la cabeza y que gracias a la mente tú creas esto que tú dices tu cuerpo y todos tus emociones y a través de tus de la mente tú puedes y de tus emociones o sea la mente crea todo pero te conectas con tu cuerpo y tu cuerpo es una gran herramienta para saber cómo te estás sintiendo como para escucharte o sea entonces es como que eso eso fue lo que entendí que habías dicho que la mente no estaba aquí sí eso dije la mente no nada más está en no se puede encontrar ni la mente ni lo que funda la idea de la mente que es el inconsciente sí es que no hay que olvidar eso o sea pero el inconsciente está en la cabeza el inconsciente está en todo el cuerpo no bueno también claro total sí pero parte de la mente no porque por ejemplo si tú piensas que en la mente se alojan todos los escenarios posibles como el sueño los sueños en la noche que pasa pues tú te duermes y entonces empiezas a soñar y tú dices ah bueno ok pues de dónde vienen mis sueños de la mente ahí es hay que poner un 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 signo de interrogación los sueños vienen de la mente o vienen de todo un un esfuerzo que hace el cuerpo entero es decir la psique completa la psique es la unión de la mente y el cuerpo no hay todo un esfuerzo que hace la psique por elaborar no y esta es la parte importante que hay que decir por elaborar procesos que no siempre forman parte del aparato psíquico si es decir interesante si el aparato psíquico está hecho para regular los estímulos y mantenernos en un punto de inercia si para mantenernos gracias a los a las barreras contacto de lo que se entiende como estímulo sobre excitado y estímulo de excitación exterior mantener un estado de equilibrio en el cuerpo y la mente para no enloquecer básicamente vamos a ponerlo así no fácil rapidito entonces pero esto es un esfuerzo que hace el aparato psíquico si constantemente se está esforzando el aparato psíquico como no nada más reside aquí sino es una interconexión con todo el cuerpo puesto que todo el cuerpo es percepción pura si o sea para pensar la mente hay que retomar el primer órgano de la mente que es la percepción si sin percepción no hay mente si pero la percepción está en la cabeza la percepción está en todo el cuerpo claro y es que tiene a ver claro es que si es debatible este punto netas madres estoy feliz porque hazte cuenta que si alguien me toca aquí no entonces me tocaba mucho mi abuelita aquí entonces si alguien me toca aquí me voy a acordar o sea mi cuerpo se va a acordar y se va a poner feliz igual se relaja porque dice ay mi abuelita me tocaba así no entonces lo que tú estás diciendo tu cuerpo tiene memoria claro puede o sea puede no nada más es la cabeza tú dices el cuerpo si tú lo tocas de una manera o tal él va a tener como su propia memoria así es no y lo entiendo y me encanta la idea y creo que es muy interesante cuestionarnos eso pero creo que yo pienso y alguna vez pensé lo mismo que me estás diciendo tú y creía como en el alma separada de la mente yo creía que estaban separadas y ahora eh he pensado que por medio de la descodificación y estos cursos que he tomado que la mente crea este campo físico que tú dices y que si me tocan y mi cuerpo claro que tiene esa memoria pero porque mi mente se acordó para empezar o sea primero fue la mente y luego el cuerpo ajá lo que pasa es que la mente tiene toda una clasificatoria ¿no? o sea la mente tiene una dinámica que se llama lo podemos nombrar ¿no? podemos hablar de la dinámica de la mente desde el entendimiento del inconsciente desde los procesos del inconsciente y tienen formaciones del inconsciente ¿no? las formaciones del inconsciente puede ser el olvido por ejemplo los lapsus por ejemplo los actos fallidos por ejemplo todo eso que de uno u otro modo por quien sé cuáles razones que solamente le pertenece a la sabiduría del inconsciente mismo y a sus propias formaciones y a su propia dinámica el aparato psíquico va desalojando en algún lugar que no es que se borren ni se pierdan sino que están ahí y que en determinado momento sea la mano de tu abuelito o lo que tú quieras se actualicen las mejores condiciones posibles para que esas formaciones tomen presencia en el cuerpo y se produzca algo ¿ok? entonces las enfermedades mentales enfermedades mentales nombremoslas de una vez ¿no? o sea hablando por ejemplo de de una angustia la angustia podría ser entonces una enfermedad mental una enfermedad del alma ¿no? una afectación psíquica pertinentemente psíquica ¿no? sería muy difícil de separar qué ocurre ¿sí? qué ocurre en estados de crisis de angustia agudas por ejemplo o en un estado de depresión ¿no? porque es ¿sí? ¿sí me explicó? ya te entendí independientemente si primero se piensa con la mente o no o sea creo que lo que dices es cierto o sea todo está conectado ¿no? o sea tu mente con tu alma con tu cuerpo y entonces no nada más tienes que abordar el tema mental a nivel como tú dices psiquiatra pastilla sino ver qué o sea qué te está causando esa enfermedad mental ¿no? esa enfermedad puede ser depresión tristeza tal entonces ¿cómo está tu cuerpo? ¿qué te está diciendo tu cuerpo? más allá de nada más verlo como un tema está aquí en la cabeza a ver vamos a darte unas pastillas para que el litio esté regulado es escucha tu cuerpo ¿qué está pasando? ¿no? ¿qué te está diciendo tu cuerpo? ¿o qué no está diciendo? es la pregunta ¿no? ¿qué no está diciendo tu cuerpo? porque los 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 padecimientos es algo que no quieres escuchar ¿no? de pronto esta postura de escucha tu cuerpo a mí me resulta un poquito como es muy capitalizable pero es muy tramposa ¿no? porque escuchar el cuerpo ¿desde dónde estás escuchando el cuerpo? ¿no? o sea la propuesta la propuesta de la escucha abierta es no tener coartadas con nada que pueda ser ruido silencio significado ¿sí? y el inconsciente se estructura como un lenguaje ¿no? es decir todo aquello que se puede que puede ser dicho y que puede ser escuchado o que no puede ser dicho y que no puede ser escuchado pero igual se empieza de alguna de algún lado claro o sea yo creo que el escucha tu cuerpo suena fácil pero cuando no lo quieres ver pues no lo vas a ver pero por lo menos empiezas a ver en tu alimentación de poquitas cosas ¿no? en tu alimentación o yo haciendo ejercicio ¿cómo me siento? me siento bien a ver ¿qué está pasando? ¿por qué me siento bien? y cuando estoy tirada en un sillón no y cuando estoy tirada en un sillón ¿por qué veo la tele y no quiero pensar en esto? ¿qué estoy? o sea como que creo que cada everything is about timing y cada persona tiene como un tiempo para irse conociendo ir viendo siempre y cuando esté abierta a escucharse que suena que suena como tú dices un poco superficial y fácil de decir pero creo que ya nada más con que tú te empieces a escuchar en serio que te pongas atención ya es como el primer paso porque se tiene que empezar desde algún lugar ¿no? entonces no sé si tú estés de acuerdo que lo primero que las personas que se sienten no precisamente tienes que estar diagnosticado con una con una enfermedad como bipolaridad o como depresión o como esquizofrenia simplemente cuando tú no te sientes bien por algo o no estás durmiendo o algo ¿cómo podrían cómo se le llama o escucharte o qué podría cuál sería cuál sería el primer paso para que las personas digan tengo que hacer algo claro bueno hay hay una bipolaridad una esquizofrenia digamos que son 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 encuadres clínicos mayores en términos que se trabajan desde otro lugar ¿no? pero hablando de padecimientos mentales como creo que como lo podemos hablar el día de hoy es son cuestiones de la se llama patología de la vida cotidiana ¿no? o sea este momentos de ansiedad que la mayoría de las personas experimentamos ¿sí? totalmente momentos de profunda soledad que la mayoría de las personas experimentamos momentos de temores infundados que la mayoría de las personas experimentamos momentos tan desconcertantes como como una pasión que irrumpe de pronto y no sabes de dónde vino pero a que actuaste ¿no? como como un evento furioso que irrumpe en la ira ¿no? en de pronto alguien que que rompe las cosas todas las cosas de su casa y se desconoce y eso son patologías de la vida cotidiana es decir patologías no se entiendan como enfermedad patologías se entienden como afectaciones del cuerpo como afectaciones de la mente como algo que está ocurriendo ahí que ya no alcanzó eso era lo que te quería explicar hace ratito el aparato psíquico está hecho para mantener un equilibrio en la vida psíquica ¿sí? para mantenerlos mantenernos más o menos en un punto de equilibrio de inercia pero ese aparato psíquico está a reventar de pulsiones de fuerzas de magnitudes y de intensidades ¿sí? de nerviosismos de tejes y manejes de tejidos y de umbrales completa y absolutamente repletos de millones de cosas en términos perceptivos que de pronto ya no alcanza el aparato psíquico a elaborar eso a elaborar eso en términos como el ejemplo que ponía hace rato neuronal el mapa neural cuando siente una pérdida de energía produce la idea de hambre lo mismo esto es estoy hablando desde el campo nada más de lo neural físico ¿sí? el aparato psíquico tiene más o menos la misma estructura quiero decir él está preparado siempre para mantener una estabilidad y producir una idea de algo se llama representación una idea de algo puta madre viene un perro y le tengo pavor a los perros tengo miedo ¿sí? pero en algo en una crisis emocional en una crisis del alma de pronto son tantas las pulsiones ininterrumpidamente que este trocito del que estábamos hablando hace rato ni con todo su campo perceptivo ya le alcanza a elaborar todo lo que está ocurriendo y ahí vienen momentos por ejemplo traumáticos está el trauma ya no le alcanzó al aparato psíquico con lo que tiene fue ineficiente para elaborar y representar eso que le está pasando ¿y cómo le llamarías a eso? y entonces eso que le está pasando es una enfermedad digamos por eso yo digo que si son enfermedades mentales aunque o sea no sea una bipolaridad o algo no tiene que una enfermedad mental no tiene que ser una enfermedad como esquizofrenia no por supuesto puede ser como tú dices llegas a tu límite en algo porque es continua la situación de en tu chamba mucho estrés y estás ahí hasta que eso te genera o una depresión o una enfermedad mental claro y y enfermedad mental solamente para apoyar un poco lo que estás diciendo aunque siempre hay que hacer bemoles ¿no? este se puede ver desde ahí en este sentido en el sentido en el que alguien te puede puede llegar al diván y decir puta lo que pasa es que definitivamente me siento completamente en desamparo no paro de llorar lo tengo todo y no paro de llorar lo tengo todo y verdaderamente me siento sola lo tengo todo y entonces en esa falta ¿no? en esa pérdida es lo que hay que retomar una y otra vez ¿qué? ¿qué está pasando para que esa falta aparentemente uno lo tiene todo y esa falta está irrumpiendo a tal grado que toda la imagen del cuerpo que esta persona pudo haber tenido de sí y sobre sí se rompe se quiebra ¿sí? entonces por eso son tan 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 desconcertantes estas enfermedades en términos sobre todo de imagen corporal Graciela porque la tristeza la alegría la depresión el enojo la alegría la ira y cualquier tipo de sentimientos emociones y pasiones pues no están como ideas platónicas ahí volando ¿no? están en el cuerpo claro están en lo real del cuerpo entonces hacer la la diferencia o la distinción entre lo real del cuerpo y la realidad cuando alguien tiene un padecimiento una enfermedad mental como la ansiedad la depresión la soledad el desamparo la angustia que es un afecto a la deriva ¿no? la angustia alguien se angustia porque el afecto no está no está en algún lugar ¿no? va a la deriva y eso es es muy severo es muy es súper doloroso ¿no? sí, sí, sí entonces ahí precisamente en este en este desfase de la realidad con lo real del cuerpo ahí está la enfermedad mental en ese sentido qué interesante me encanta me encanta cuestionarme o sea es que yo creo que es algo a lo que invitamos a toda la gente que nos ve ¿estás de acuerdo o no? pero cuestionate ¿no? y entonces ya te quedas con esto oye sí y no entonces ¿cómo el psicoanálisis mealín puede tratar una enfermedad mental o una enfermedad de la psique? o sea porque por lo que dices la esquizofrenia la bipolaridad y eso no lo puede tratar el psicoanálisis por lo que te entendí o sea igual y puede ayudarte pero tratarlo al 100% no estamos en esa o sí ahí casi siempre se va de la mano con un especialista en psiquiatría por ejemplo porque no se puede aislar a la enfermedad como si fuera un objeto ¿sí? o sea no es es como preguntarse ¿hay alguien que tiene tuberculosis? ¿cuáles son los límites de la tuberculosis? puta pues ¿quién sabe cuáles son los límites de la tuberculosis? si me explico o sea ¿dónde empieza y dónde acaba? no pues es imposible decir ¿dónde empieza y dónde acaba? de acuerdo entonces en cuestiones que son una esquizofrenia por ejemplo hablando de la esquizofrenia porque hay miles o sea sí hay muchas sí hay muchos encuadres y muchas estructuras psíquicas que también habría que preguntarse ¿cuál es la diferencia entre estructura psíquica y estado mental? ¿no? porque hay estructuras psíquicas como la neurosis y la histeria que son estructuras psíquicas ¿sí? pero eso no implica que un neurótico siempre vaya a estar en un estado mental claro idéntico ¿sí? a otro neurótico o que no o que no vaya a haber variaciones o una histérica ¿no? también hay histéricos pues o sea las estructuras psíquicas no siempre se traducen en los mismos estados mentales por eso es tan particular ahora nada más lo quería poner como me encanta este porque para mí hay que tratar esto con pinzas sí no me encanta me encanta no es que no puede el psicoanálisis trabajar este tipo de cosas hay por supuesto que sí y sería lo ideal ¿no? pero siempre va de la mano con algún psiquiatra o un especialista médico porque precisamente como son varias como son tantas interconectividades y tanto lo uno sin lo otro no no es esto sin esto nunca nunca jamás ¿sí? es un tratamiento integral entonces tiene que haber un tratamiento integral ¿no? ahora propiamente el acompañamiento el trabajo en el IVAN el trabajo este que hacemos los psicoanalistas se trabaja escuchando todas estas formaciones del inconsciente que están ahí ¿no? para el psicoanálisis la palabra es es el complemento del sistema inmunológico es un sistema inmunológico complementario es decir todo lo que pueda ser dicho ¿sí? puesto que el inconsciente es percepción se se organiza en términos de lo que percibí y nosotros somos seres humanos que tenemos el lenguaje al alcance de nuestra experiencia y que todo el tiempo ¿no? entonces la palabra es con lo que se trabaja ¿no? es la famosísima talking cure ¿no? entonces desde ahí se trabaja ¿no? desde desde tratar de escuchar cuáles son las inversiones energéticas o sea lo que verdaderamente el esfuerzo el enorme esfuerzo que un aparato psíquico es decir que una psique completa que un alma ¿sí? que un cuerpo que una mente que un que un tejido nervioso que un flujo energético hace para invertir en un trabajo o sea nosotros todo el tiempo estamos trabajando ¿verdad? todo el tiempo estamos trabajando que duro hermana eso está en sí entonces no me quiero meter pero entonces escucha a lo de la mente subconsciente solo o sea no me quiero meter a eso pero o sea después de la neta madre le iba a preguntar porque si está muy cañón o sea pero bueno no te quiero interrumpir entonces a la pregunta de cómo se trabaja así ¿no? o sea alguien que bueno así es un decir no así ¿no? porque cada caso como cada cuerpo es tan singular tan particular y tan 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 perfectamente único que nunca hay es caso por caso es caso por caso pero como en las enfermedades físicas igual ¿no? en el mismo cáncer hay un porcentaje que cuando le da cáncer a una persona es ah el porcentaje de vida es tanto no bueno pero es que no se pueden ver así las cosas porque tu cuerpo funciona diferente al de al de la de al lado el tratamiento que tú vas a recibir o lo que sea cambia y te cambia o sea no puedes dar un diagnóstico generalizado jamás jamás y creo que creo que los doctores tienden a luego hacerlo así o los médicos tradicionales es no pues ya tiene este problema depresión pastillita claro eso era lo que te iba a decir hace rato o sea es a mí de veras que yo creo que ojalá y esto es lo que si algo se guarda y si algo alguien toma de esto es precisamente eso no o sea el el la existencia nuestra existencia tan existentes que somos requiere de una experiencia muy dura es decir tener cuerpo si tener cuerpo y mente y tener mente con cuerpo y estar en la existencia es un trabajo muy arduo y y la realidad del cuerpo o sea lo real del cuerpo no la realidad no lo real del cuerpo es lo que yo siento es tan duro si tan intenso y tan doloroso que muchas veces se prefiere tomar una medicina y estar por debajo de ese proceso que es muy angustiante no pero si uno logra atravesar no si uno logra atravesar ese dolor no y hay que atravesar el cuerpo para verdaderamente producirle sentido a lo que uno vive aunque sea una ansiedad una angustia profundísima un desamparo un duelo una melancolía la nostalgia tics obsesiones todos estos que son patologías de la vida cotidiana no y que una y otra vez lo que hace nuestro organismo es desecharlas y ponerlas en algún lugar y pasar así si uno verdaderamente echa mano de eso se hace arqueología si con todo esto que está ahí entonces en lugar de ser un un lastre va a ser una manifestación y una celebración y un 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 absoluta un nuevo horizonte para la vida de cada quien la pastilla jamás si a menos que por supuesto que se trabaje de manera integral y que se tenga que trabajar pero para patologías de la vida cotidiana y esto me interesa muchísimo decirlo Graciela no se trabaja con medicamentos si se trabaja verdaderamente con una producción artesanal del esfuerzo que hace un cuerpo y una mente por producirle sentido a eso y cómo te das cuenta que ya estás que caes en una patología de estas de las que hablas no una patología cotidiana cómo 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 le podríamos o sea cómo la gente que nos está viendo ahorita cómo podrían darse cuenta híjole necesito este a ver trabajar mis emociones o necesito o sea cuál porque en el día te puedes molestar por una cosa en el día o puedes tener como episodios de que te enojas no pero cómo es que ya dices ahora sí tengo que ir con alguien que me ayude con un psiquiatra este o hacer algo que no sé que a mi cuerpo lo haga sentir más tranquilo o sea en qué momento te das cuenta de eso cuando deberían de acudir a ti mira yo creo que todo mundo se debería de psicoanalizar claro me gusta me encanta todo mundo se debería de psicoanalizar así como todo mundo debería de meditar y todo mundo deberíamos de tenerle un poco de más paciencia y darle más tiempo porque todo es cuestión de tiempo a lo que nos ocurre entonces ¿quién? todo mundo todo mundo debería de psicoanalizarse todo mundo debería empezar un proceso este de de encuentro y de búsqueda íntima ¿con qué? pues eso se elabora eso se produce no hay no hay no hay algo a lo cual por lo cual ir eso va en producción es dinámico es constante eso es la neta madre hermana bienvenida qué bueno que estás aquí el autoconocimiento también es una todo esto toda esta información que estás dando te aseguro a que la persona que está ahorita escuchándonos se está cuestionando la información que está recibiendo y eso es lo que lo que se quiere no importa si estás de acuerdo o no en la neta madre no nos importa eso pero que te cuestiones las cosas entonces cómo cómo te puedes psicoanalizar tú cómo puedes empezarte a psicoanalizar no bueno si necesitas necesitas la figura del psicoanalista no este el único que dicen por ahí que se psicoanalizó fue Freud fue Freud este hay un libro muy famoso que se llama el el autoanálisis de Freud pero no bueno este se necesita se necesita de alguien no se necesita de un otro porque el otro forma parte de nuestras instancias psíquicas no no hay yo sin el otro no entonces es importante que que se atienda y se vaya a un a un lugar a un espacio donde se pueda contener todo lo que ha perdido todo lo que ha sido desbordado por la vida no y tú sugieres que se vaya con un psicoanalista o con cualquier psicólogo o sea que todos tengan de cabezor a un psicólogo para tratar sus emociones o o tú dices no con un psicoanalista por esto y esto y esto bueno yo creo que cualquier la decisión de las personas siempre y cuando sea este de manera libre y soberana es perfecta ¿no? en la medida en la que alguien toma una decisión desde la libertad es perfecta pero los psicólogos tienen un tipo de de acercamiento a a las patologías de la vida cotidiana y a los padecimientos mentales y a las afectaciones del alma muy distinto a los psicoanalistas para empezar los psicoanalistas por ejemplo no hacemos encuadres clínicos es decir no hay una categorización donde alguien que vaya y y y le preste porque ¿qué te hace hacer que un día vayas con un completo extraño ¿no? ahorita pues ya yo no soy extraña al menos para ti pero de pronto alguien llama y dice quiero empezar un proceso de análisis con usted doctora puta pues soy una completa extraña entonces ese paso ya implica si un proceso muy amoroso que es decir es un espacio contenido de cualquier tipo de prejuicio está más allá del bien y del mal y más allá de cualquier tipo de clasificación que uno le pueda dar si entonces los psicoanalistas no hacemos si bien hay estructuras psíquicas ¿no? más o menos para pues medio que no hay para nada un catálogo de ah bueno Gracela es una histérica obsesiva con notas impulsivas claro o sea para nada los psicólogos tienen un proceso terapéutico que va más hacia hacia un acompañamiento inclusive de modo dando ciertos consejos de alguna u otra manera este o sea involucrándose un poquito de manera más directa en en el proceso que está elaborando la persona y crean encuadres ¿sí? o sea tratan a lo que se encuadró como ah bueno pues una histeria o una melancolía o ni siquiera hay encuadre para eso pero lo lo intentan ¿no? pero los psicoanalistas no ¿sí? el psicoanálisis verdaderamente a lo que va es a una escucha respetuosísima de todo lo que pueda decirse y alcanzar un espectro auditivo para escuchar cualquier tipo de cosa que permita generar nuevos contenidos ¿no? orientar el deseo de la persona el deseo que sea ¿sí? no no educamos a las personas los psicoanalistas ¿no? de pronto la psicología de pronto no estoy diciendo que todos así como cada quien ¿no? pero en términos generales de pronto la psicología alcanzó como un tipo de educación ¿no? se recubrió de eso el psicoanálisis no es un espacio libre de eso está increíble y con todo lo que hemos platicado para cerrarme quería preguntarte ¿cómo podemos escuchar o o ser más sensibles con las emociones que reflejan nuestro cuerpo? hay yo sé que cada cuerpo es distinto ¿no? pero así como sin encuadrar al 100% porque por lo mismo habrá algo que digas oye ¿cómo puedes conocer más tu cuerpo? o sea habíamos platicado que tú haces yoga ¿no? por ejemplo y la yoga te ha permitido conocer más tu cuerpo ¿no? ¿habrá algún ejercicio que recomiendes oye este ejercicio de meditación cinco minutos o este ejercicio a mí a mí o sea que nos cuente a mí en lo personal me ha funcionado ¿no? para en los momentos que me siento estresada tal ocuparlo o sea ¿tendrías alguna recomendación para la gente que nos nos esté escuchando? bueno solo puedo hablar desde mi experiencia personal ¿no? para mí gracias por retomarlo el camino de la práctica de yoga y y de la meditación fueron sin duda alguna procesos que cambiaron por completo mi manera de sentir pero de sentir ¿qué? ¿no? de sentir sobre todo el amor y el desamor o sea de las maneras que sentía yo de cómo amar y cómo sentirme amada ¿no? entonces ¿en qué sentido diría yo que cómo conocer el cuerpo cómo irnos conociendo mejor pues yo creo que sí practicar yoga es una gran herramienta y practiquemos ¿no? claro pero pero hay hay otras cosas que se pueden hacer todos los días ¿no? que es por ejemplo bailar sí o sea bailar es una es una excelente herramienta de verdad va más allá de lo de lo escandaloso de cómo te muevas sí 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 o sea verdaderamente ¿por qué? porque si estamos hablando de que de que la única manera de conocernos es ir a la emoción misma solamente vamos a ir a la emoción misma si nos movemos ¿no? entonces pues mucha gente dice no pues para mí no es el yoga ni la meditación tampoco me gusta en otro momento hablamos de meditación y de yoga por favor claro pero porque pues son muchas cosas de las que podríamos hablar pero este hay que hay que emocionar al cuerpo para que se motiva desde otro lugar entonces yo hoy que te diría así por como se dio la plática hay que mover el cuerpo si no importa si es yoga yo amo el yoga y si creo que en mi experiencia fue cambio total y radical de la manera en la que yo tengo de sentir si este la meditación sin duda alguna también pero pero bailar por ejemplo Graciela si o sea motivar al cuerpo que se que verdaderamente entre en estados de conmoción claro entonces me encanta pues netas madres ya si dicen oye no sé bailar bien pues por lo menos no importa pero que muevas el cuerpo que expandas tu alma y que te reconozcas sin prejuicios o a veces sí no pero que te escuches que te liberes que te hables a ti misma que te dejes ir o sea me gustó mucho tu plática porque creo que hay que ver la enfermedad mental o o o el padecimiento mental ya sea el que tenemos diario el que podemos tener diario o uno un poco más este complejo pero hay que verlo de manera integral no nada más es a la cabeza una pastilla no es que está que está sintiendo tu cuerpo no tu cuerpo también te habla no que que está sintiendo tu alma que está pasando dentro de ti ahorita que está sintiéndote enojado triste feliz o sea creo que es una invitación para todos los que nos están viendo para verlo de esa manera si quieres no si quieres y no sé Melin si tienes algo más que decirles a la gente que te que te está viendo de todos lados de Nueva York Madrid de México de Chile de Argentina sí quiero decir que cualquier tipo de de cosa que se sienta no en el cuerpo en la mente ya sean que uno vea fantasmas o uno sienta tristeza profunda o ansiedad inexplicable o sea lo que se sienta que se sienta sí nunca hay que verlo desde un lugar negativo porque son producciones que tiene nuestra alma para manifestar y para poder verdaderamente poner al descubierto un montón de cosas que están ocurriendo entonces sí me interesa eso o sea que cualquiera que sea la cualquiera que sea la cosa así la más la más demoníaca la más maligna o o lo que sea un arrebato místico cualquier cosa tan inexplicable que nos ocurra poder acercarnos a eso nunca de manera negativa siempre tratar de verlo es una producción de los afectos claro de lo que estás sintiendo no y para concluir me encantaría cerrar con esto que dices no sé si estés de acuerdo pero por eso para la mente subconsciente no existe nadie más que tú porque si la otra persona llega y te dice una cosa que te molesta no es la otra persona eres tú con esa emoción y la estás sacando en ese momento entonces fuera de que uno diga hijo de la fregada o hija de la fregada como dices velo velo wow me está sacando esta emoción que traigo no oye que a todo dar a ver estoy enojada tengo ira a ver qué está pasando en mí no entonces me gusta mucho para cerrar esto o sea creo que no existen cosas malas sino oportunidades para conocerte más o sea que netas madres suscríbanse al canal síganos en tiktok en youtube instagram ya saben que estamos siempre con todo y abiertos a escuchar cualquier duda sugerencia absolutamente todo miles de besos y que tengan un gran día no te pierdas el próximo capítulo de la neta madre el caso es que hablando de lo que sí se hace antes que se hace antes y primero una cosa u otra si tú juntas tus palmas ¿no? y cierras tus ojos y estás unos segunditos ahí solamente en el espacio entre ambas palmas y te haces la pregunta ¿qué mano está tocando a cuál? ¿es la derecha la que toca a la izquierda? ¿o es la izquierda la que toca a la derecha? y en ese puntitito en eso indiscernible que se siente que es tan real tan confusamente real en eso que se siente que es lo indiscernible ahí está el alma ya me convenciste y también entonces tiene que ver con lo de el pensamiento y la emoción o sea esto tendría sería lo mismo o sea el on and off del que hablas claro es esta línea claro justamente entonces ahí en eso indiscernible de es y lo repito así tan confusamente real tan está tan en una dimensión esa dimensión eso que no se puede decir así así como así pero que es tan real en mí que lo estoy sintiendo ahí está el alma wow sí entonces no se puede eso y esto esa figura sí esta figura que se hace de manera sensible esa figura misma tiene otra figura que se llama quiasmo y ese quiasmo cobra una lógica mental no esa lógica mental es cuando uno en el lenguaje por eso el lenguaje es increíble porque todo está ahí no uno dice somos todos los que estamos y estamos todos los que somos sí es una figura retórica sí pero es esta misma imagen sensible en términos del lenguaje es lógica ok entonces cuando tú trabajas con 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 alguien no nada más está el plano de esta dimensión de lo indiscernible este plano de esta dimensión de lo indiscernible también se traduce en un espacio lógico ok es decir un espacio de lenguaje y y la herramienta para hacer este espacio de lenguaje es precisamente todas las formas y las figuras retóricas por eso la poesía sí es tan tan increíblemente rica en términos de lo que nos puede dar lo que nos puede provocar para descubrir qué está ocurriendo sí como como el consejo que pedías hace rato qué está ocurriendo en mí porque activa activa ese espacio sí que es una dimensión no entonces imposible decir sí imposible decir qué es primero si una u otra porque inclusive cuando uno tiene un recuerdo la mano de tu abuelita en tu rodilla sí no hay manera de poder discernir sí a qué hora fue el encuentro claro a qué hora fue el sentimiento antes que el pensamiento o el pensamiento antes que el sentimiento exacto no antes se creía que 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 sí que existía una 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 un pensamiento una sustancia mental que producía la resextensa no y entonces todos los experimentos eran sácate el cuerpo porque lo único que funciona es esto porque todo lo demás es pura pura ilusión sí no importas y y eso fue un poco lo que lo que fundó parte del discurso científico no o sea todo lo que está en el cuerpo es no existe porque son 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 ideas como yo dije hace rato claro que es una idea pero es una idea real real para ti lo real pero entonces existe o no o sea por ejemplo qué pasa con los ovnis con los espíritus con todo existen o es una creación de tu mente bueno este ahí ahí hay un link te lo voy a dar donde tengo un articulito que que habla de eso este todo toda mira no hay y tú lo sabes por todos los cursos que has tomado que acabo de escuchar pero todo tiene una historicidad no entonces por supuesto que en la edad media no donde había poca luz y donde las calles eran de cierta manera y la urbanización era de otra y las prácticas de comer eran de cierto otro modo etcétera o sea las enfermedades son históricas ¿sí? entonces en la edad media ¿sí? los fantasmas eran una cuestión del orden de lo real por supuesto ¿sí? ¿por qué? regrésate a lo mismo que ya hablamos hace rato porque precisamente en esta manera de neuralgizar al cuerpo o de erotizar al cuerpo en estas prácticas de cómo se conforma todo un esquema corporal mente-cuerpo ¿sí? estaba dotado ya de ese tipo de significantes no había otro modo de explicarme lo que me ocurría ¿sí? es un significante es un significado ¿no? entonces este pues eso las creencias las creencias y las enfermedades son históricas ¿no? antes se creía en en Dios como Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo ¿no? bueno pues es histórico ¿no? este claro claro ahí sí no hay y además el inconsciente este el inconsciente tiene una parte absolutamente irreductible a a ti es decir como 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 tú pero también tiene otra parte irreductible a nosotros es decir a lo que compartimos claro madre del señor entonces todo es mental por lo que dices o sea por lo que entiendo es si es histórico o psíquico claro sí o sea no existe es psíquico pero por qué dices que no existe bueno si existe en ti claro en qué sentido no existe o sea la realidad es una construcción que formamos todos claro exactamente entonces existe porque existe para ti para tu cabeza o sea en la psique está existiendo y ha vivido a través de los de los tiempos ¿no? porque como Jesucristo como ya lo traes ahí y ya vive dentro de ti porque tu abuelita y la abuela y la abuela de tu abuela creían en eso entonces tú naces creyendo en eso y entonces crees en eso y existe para ti claro lo que pasa es que naces creyendo en eso porque y te educan creyendo en eso pero no nada más porque te eduquen y nazcas creyendo en eso sino porque las instancias psíquicas ¿sí? o sea este tu abuelita no nada más es tu abuelita por ser la mamá de tu mamá o de tu papá ¿no? o sea tu abuelita es tu abuelita porque tiene un eco en tu instancia psíquica o sea forma parte de la dinámica psíquica entonces lo que te dijo tu abuelita no nada más es que te lo dijo y lo creas porque te lo dijo tu abuelita es porque es parte de ti en término de tu dinámica sí, sí, sí de acuerdo sí, o sea esas son esas son las famosísimas figuras del super yo o sea todo todo lo que le dices a tu hijito por ejemplo ay qué guapo qué lindo qué precioso no hagas no digas porque así te ves mejor porque así no te ves a mí ese es el super yo claro sí y esa es una instancia psíquica en qué es real en la medida en la que él hace dinámica con eso claro ah puta qué duro entonces hay que el trabajo es precisamente romper estructuras y las personas gozamos de nuestro malestar amamos nuestro malestar por más que digamos que no lo amamos porque es nuestro tu micrófono lo amamos porque es nuestro es nuestro y no queremos que nos lo quiten porque es nuestro malestar alguien va y se queja de que de que se sigue topando con con la misma mujer este que le quita que lo que sea si me explicó pero no quiero no quiero meterme en camisa de once balas pero lo que sea este eh que lo carterea no otra vez con la misma que me quita todo mi dinero bueno eso no lo ama aunque usted no lo cree lo ama pero lo ama porque es una identidad no claro se siente cómodo porque era lo que lo que trae lo difícil es romper estructuras no lo muy fuerte lo muy lo muy difícil es romper estructuras este porque la materia se resiste o sea es como como uno cuando modela barro quiero hacer el vaso pero se está resistiendo una y otra vez y entonces como le haces o cuando tocan el violín pues como sacan la nota se resiste la cuerda no entonces hay que estarle haciendo así este no que cosa no me voy a volver loca yo eh no no que maravilla hermana pues ahora si que no hay no nadie se puede quejar que aquí Aline vino a la neta madre no que bueno que bueno yo feliz podría hablar 18 horas de eso muy bien nunca había pensado tanto pero es que aparte como transmites tus ideas como dices la palabra tiene una una energía especial como transmites y encuentras la palabra perfecta para explicar algo tan complejo uff está durísimo si está dur felicidades muchas gracias felicidades a ti ya estamos y ya estamos ooooh ¡Gracias!